El grupo seleccionado, el Universo a Vacunar, son todos los trabajadores del policlínico. En este ensayo hacemos una evaluación a todos estos sujetos, donde se van a evaluar posteriormente los efectos directos e indirectos de esta vacuna. Fui vacunado en el día de ayer y debo manifestar que me he sentido bien, no he tenido ninguna dificultad. La localización donde fui inyectado es la única molestia, pero ahí una noche divina, dormí bien, comí y el estado anímico excelente. Tenemos confianza que esto se va a dar, que se va a dar bien, que esta vacuna tiene eficacia, tiene seguridad. Y que vamos a estar protegidos. Comenzamos hoy la vacunación de todos los trabajadores de la institución. Vamos a estar vacunando 200 trabajadores diarios. Tenemos dos vacunatorios. Y en cada vacunatorio se van a vacunar 100 trabajadores. Yo tenía muchísimos deseos de que comenzara la vacunación. Creo que como todos los cubanos, es un tremendísimo logro tener una vacuna propia, además con las características de esta soberana 02. Estoy muy orgullosa de que un país bloqueado con la situación que tenemos nosotros haya sido capaz de crear esta vacuna. Y por supuesto, que me vacuné y me siento en perfecto estado. No tengo ninguna reacción adversa. Sin duda, es una obra que va a tener una dimensión a todo el país. No va a quedar ningún cubano. Y yo exhorto verdaderamente, porque también entre las cuestiones que están siendo analizadas, es la disponibilidad de la persona. Yo exhorto a todos los cubanos a que se vacunen y tomen esto como un verdadero privilegio. No, 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 no.